Me mantuve callado porque se mata con sigilo, eres bueno, pero aquí ganas martillo Le copiaste al Emilio, al Carrasco y al Esporcillo Y quiero un poco de pampa, ya llegó lo de Martillo Le pillo este mal rato, te estaba esperando de hace rato Le ronca de nivel y no le llega ni a zapato Ahora me despido de los fríos, pero antes tengo que matar un chivato Ambición, humildad y progreso, leyes de la vida pero tú no sabes de eso Venga que te busco y te mato, pero nunca he estado preso Argumentos fáciles, pero no tienes ningún peso, progreso Lo perdiste al tirarte conmigo, también cuando tiraste y copiaste a Intercassino Dentro de los reyes de Chante y dos veces miro Y te estás como tú, siempre con el mismo estilo Humildad, la perdiste al meter a tres También cuando tiraste y mencionaste a su mujer Tú crees que no se puede defender, pero yo se lo propongo Que seguro que ella tiene más nivel Ambición, yo sí tengo y quiero subir solo No le tiro a nadie, quiere pauta, toma bobo Él moví ese malo, que usaste, ni te lo robo Y en tu barrio y en el mío, yo estoy frío como un polo Te dejaste de tus películas, pero la serás puto Nunca lo traba los míos y uno te ejecuto Te montaste en un par de ritmos y te pusiste bruto Pero nadie te la da porque no duras ni un mismo todo Ya te manda argumentos, alaban todos misiles Que subo, te mato y que lo tiren Es más caro en el vídeo, no tienen un solo crimen Te tiro por la ladera, que a ti yo va a hacer mi cine Y yo sí hago lo que digo Mis letras saben que son navajas, doble filo Ni yo tengo que responder por nadie Y tú eres un temido Simplemente lo hice y que me recuerden como asesino Barrea, el límite, todos te toman por tonto Que tú me respondas, juro que yo no me escondo No vales nello de Sevilla, que más rompo Nos vamos a lo personal, que juro Cuando tú salió tu rival, ¿qué pasó? ¿Te retiraste? ¿Viste la presión y como un niño te escondiste? Que tú a mí me llegues, juro, me parezco un chiste Yo te he sentido de retirarte de lo más coherente que tú hiciste Estoy sudando ya ¿Dónde el martillo? ¿Otro martillo? ¡Abarrea un poco!